Yo creo que lo más impresionante del 2014, cuesta elegir porque han pasado muchísimas cosas que me han impactado muchísimo, pero yo creo que hasta ahora lo más increíble ha sido actuar en un estadio ante 80.000 personas y también viajar a tantos países a la vez, nunca había viajado tanto a tantos países y fue todo a la vez y conocer tantas Abramers de tantos países distintos ha sido algo que no voy a olvidar nunca. La verdad es que es increíble porque las Abramers me dan todo su apoyo, siempre digo que para mí son las mejores fans que existen en el mundo, me dan todo su apoyo y cada vez que, ahora que estamos de gira, pues cada vez que hacemos un concierto siempre está petado de todas ellas y es algo que agradezco muchísimo, no sé cómo agradecerles todo el apoyo que me dan día a día, es increíble levantarte una mañana y ver que eres trending topic en Twitter de repente. Y la verdad, viajar a Latinoamérica, como dije antes, es algo que me hacía mucha ilusión y no solo he ido a conocer Latinoamérica y a mis fans de allí, sino que he podido actuar en un estadio ante más de 80.000 personas que de verdad no puedo pedir más. Estoy muy feliz. Hola amigos del 40 al 1, soy Abram Mateo y quería mandaros un saludito y deciros que estoy deseando veros muy prontito. Os quiero. No sabéis lo contento que estoy de estar aquí, lo feliz que me hacía. Me hace estar aquí esta noche. Quiero saber si lo estáis pasando bien, ¿lo estáis pasando bien? ¡Bien! Pues espero que disfrutéis de mi música. En este caso, acompañado de mi guitarrista Nacho Moore, que es un máquina, vamos a hacer un acústico de una canción muy especial para mí porque, aparte de ser una composición mía, pues he tenido el privilegio de colaborar con UNICEF en ayudar a todos los niños de Siria, pues aportando todos los beneficios de la canción, tanto digital como físico. Es un proyecto que me llena de emoción y, bueno, espero que captéis el mensaje tan bonito que lleva este tema. Así que, para todas vosotras, para todos vosotros, este tema que se llama Lánzalo. Quiero un mundo dibujado con palomas de Picasso, con canciones de Yolanda en la punta de los labios. Sigo aquí perdido en una isla. Todo lo que tengo es un papel. Enviaré al mundo hoy un S.O.S. ¿Qué decir en pocas líneas? No, no sé. Lánzalo. Que navegue, pásalo. Que en las olas viaje la ilusión por un mundo mejor. Lánzalo. Lo podemos intentar. Mires de botellas por el mar van llevando este mensaje. Lánzalo. 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 Sigo aquí perdido en una isla. Lánzalo. La isla. Lánzalo. 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 Más tan divertido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!